Atenoticias. Hoy jueves 13 de octubre, 19.30 horas, el diputado nacional y dirigente de la CTA, Edgardo de Petri, disertará en Atenoticias, España, sobre profundizar el modelo con los jóvenes y los trabajadores. Jorge Hoffman expresó. Sin duda la Latinoamérica, la Argentina, está viviendo profundos cambios, cambios que tienen verdadera trascendencia histórica. Sobre esos cambios que está viviendo Latinoamérica y la Argentina en particular, va a exponer y va a hablar y discutir y charlar a Edgardo de Petri, hoy a las 7 de la tarde en Casa España, junto a jóvenes, trabajadores y militantes. Invitamos a todo el mundo, insisto porque Edgardo de Petri es uno de los protagonistas de estos cambios, y cambios que influyen sin ninguna duda en la vida de todos los argentinos. Por eso, bueno, esta tarde lo vamos a tener con nosotros en ATE Casa España, a las 7 de la tarde, y están absolutamente todos invitados. Bienes Culturales. Continúa la entrega de la edición especial de Bienes Culturales. Homenaje a la escritora, dramaturga y cantautora infantil María Elena Walsh. Beneficio gratuito para afiliados a ATE. Paro en la Agencia de Seguridad Vial. El martes 11 de octubre se realizó un paro de actividades en reclamo a diferentes cuestiones gremiales, subrogancias y convocatoria a concursos de cargos vacantes. ATE junto a los trabajadores se manifestaron frente al organismo. Se encuentran habilitadas las piletas de nuestro predio de Costanera Este. El horario previsto para el mes de octubre es de 9 a 19. ATE Noticias. ATE Noticias. Miberes. Activos. El ser humano. Ates. eron- Estudios. Gracias por ver el video.